La palabra de Dios dice que toda la tierra será cubierta por su gloria, amén. ¿Cómo va a ser eso si tú y yo nos dedicamos a ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios? Que seamos portadores de la gloria de Dios, amén. Digamos así en esta hermosa noche. Yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria, 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 yo quiero ser portador de tu gloria. Señor, el firmamento anuncia tus obras, el día y noche su vida su voz, proclamando tu grandeza a mí, los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, el día y noche su vida su voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, contador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, contador de tu gloria seré, los cielos cuentan, los cielos cuentan, tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, el día y noche su vida su voz, proclamando tu grandeza, los cielos cuentan, los cielos cuentan, tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, el día y noche su vida su voz, proclamando, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y yo proclamaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, contador de tu gloria seré, y yo proclamando tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, contador de tu gloria seré, yo quiero ser, yo quiero ser, contador de tu gloria, yo quiero ser, contador de tu gloria... Votador de tu gloria, yo proclamaré, y yo proclamaré, tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo en las estrellas. Votador de tu gloria, yo proclamaré, tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo en las estrellas. Votador de tu gloria, yo proclamaré, tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo en las estrellas. Votador de tu gloria, yo proclamaré, tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo en las estrellas. Votador de tu gloria, yo proclamaré, tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo en las estrellas. Votador de tu gloria, yo proclamaré, tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo en las estrellas. Votador de tu gloria, yo proclamaré, tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo en las estrellas. Votador de tu gloria, yo proclamaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo en las estrellas. ¡Gracias!